y comenzamos con el segundo bloque de este encuentro informativo y en este caso para meternos en el tema que ya venimos abordando hace un tiempo tiene que ver con este proyecto extractivista que está queriendo llevar adelante el gobierno provincial en jacobás y denominado calcatreo este próximo viernes 30 se estará llevando adelante la audiencia pública convocada por el gobierno provincial pero desde distintas organizaciones ambientales están pidiendo justamente la nulidad de esta audiencia por ese motivo ya estamos en contacto con pedro pérez que la asamblea por el agua y el suelo de fiske menú que estuvo también en la redacción de este de este pedido de nulidad así que vamos a saludarlo buenas noches pero cómo estás hola qué tal cómo están ustedes bien muy bien bueno pedro queremos hablar un poco de este pedido que se está realizando no en el marco de bueno todo lo que está sucediendo en torno a este proyecto que está intentando llevar adelante el gobierno provincial si este este pedido es ya la si queremos llamarlo así la culminación de una cantidad de pedidos que venimos haciendo hace más de tres semanas desde el momento en que se conoció la audiencia y los cuales ninguno absolutamente ninguno fue respondido por el gobierno de la provincia de río negro así que éste ya tiene el carácter de formalidad específica de pedir la nulidad de la convocatoria a la audiencia pública pedir sí no en sí en el un poco los 8 te cuento los los pedidos que nosotros hemos hecho son pedidos como muy elementales pedidos que tienen que ver con la información pública pedidos que están en varias de las leyes no sólo provinciales sino nacionales que es el acceso a la información pública tienen que ver con la constitución del copeán que fue este consejo que se creó minero para autorizar mejor dicho para opinar sobre los proyectos mineros tiene que ver con cuándo se iba a realizar y como la audiencia tiene que ver con la participación de la universidad de río negro tenían que ver también lo que pedimos la información con respecto a por qué se separó digamos al parlamento del pueblo mapuche tehuelche todas estas son informaciones básicas para ir antes de una audiencia y que no fueron respondidas que no están siendo que no están siendo cumplidas también lo que venían denunciando es un cerco mediático también en torno a este tema y a poder acceder a esta información si hay un doble cerco mediático digamos no por un lado la del gobierno que debiera digamos dar esta información y por el otro lado los muchos de los medios de información que solamente transmiten las gacetillas del gobierno es decir que las informaciones que se reciben son lo que el gobierno dice que pasa sin ningún tipo de análisis ni mínimamente crítico de lo que sucede alrededor de este emprendimiento que por supuesto nosotros en toda la provincia de las asambleas que componemos la curuleufu creemos que es muy nefasto para la provincia de río negro pero más allá de este pedido que están que están realizando van a estar van a presentarse allí en la audiencia no nosotros hemos decidido después de la experiencia del año pasado con el oleoducto en sierra grande donde en donde fuimos donde fuimos reprimidos donde no se nos permitió entrar tenemos todavía una denuncia penal presentada por incumplimiento de funcionario público contra la anterior secretaria ambiente dinamigani por todas esas cuestiones nosotros como asamblea decidimos no exponer nuevamente a los compañeros y a las compañeras no exponerlos a la situación que se vivió en sierra grande y no vamos a participar porque creemos que esta audiencia es en absolutamente una fantochada lo que si alguno compañero digamos de nosotros no le prohibimos la participación a nadie algún compañero o compañera en forma individual querrá exponer la posición y participará pero nosotros vamos a hacer otras actividades que no son en la audiencia si ésta se finalmente se realiza nosotros esperamos que mañana tengamos una respuesta donde acá tan digamos lo que pedimos de la nulidad y no se habla no estas actividades van a hacer así en el fin que si finalmente se realiza la audiencia no las actividades las vamos a llevar adelante en guagüen y lleón jacobasi bien si en fin que va a haber alguna actividad pero y en otras localidades pero sobre todo más que nada de acompañamiento pero la actividad principal va a ser en guagüen y llevo en jacobasi donde si donde vamos a hacer una serie de digamos de vamos a hacer conferencia de prensa no vamos a estar reuniendo vamos a hacer algunas actividades pero desde ningún punto de vista le vamos a dar al gobierno la posibilidad de que lastime y reprima a los compañeros y compañeras es muy duro tener que decir esto cuando estamos hablando de una audiencia pública pero lamentablemente pasó si otra de las críticas que se ven y que se vienen realizando que se dicen sumado a esto que no están las condiciones para para poder realizarlas porque no se están cumpliendo con algunas de las cuestiones que recién mencionadas tiene que ver con por ejemplo el tiempo que se le brinda a cada persona para poder realizar una exposición que entiendo lo que ocurrió en sierra grande fue muy similar exacto nosotros en este diálogo que estamos teniendo ya nos habríamos pasado siete minutos de la posibilidad de haber conversado sobre esta situación son apenas cinco minutos y piensen ustedes piense la audiencia no que que el expediente tiene 2200 páginas en un lenguaje técnico y que fue elaborado durante varios años por personas digamos teóricamente capacitadas para hacer ese informe se pretende que la población haya leído comprendido ese informe en 30 días y que podamos exponer nuestras objeciones en cinco minutos creen que esto de querer suscribir el debate solamente así a los vecinos y a las vecinas es es una estrategia justamente y no ampliarlo a toda la comunidad de la provincia está buena tu pregunta fíjense que hace un mes nada más que un mes el gobierno cambió la reglamentación de la participación de los pueblos originales en el anterior copeán se planteaba que la persona que iba designada digamos por los pueblos originarios era elegido por sus propios digamos por sus propios estamentos no sea el codés y sea el parlamento eso se cambió hacia un mes por una fórmula nueva que dice que la única comunidad que puede estar en el copeán y decidir es la que está en el territorio donde se va a llevar adelante el emprendimiento si eso no es circunscribir absolutamente la posibilidad de que todos podamos participar en este caso todas las comunidades yo no sé qué es bueno y entienden también que desde el gobierno provincial están actuando bueno de maneras similares no estamos hablando este proyecto mega minero en jacobasi también estamos hablando de la planta de gnl digamos desarrollándolo desde la misma manera en un riesgo ambiental para la provincia lo entienden de esa manera si nosotros creemos que sí en apuntando sobre todo bueno los argumentos con respecto al puerto de sierra el año pasado los vimos y con respecto a la mega minería nosotros siempre decimos que río negro es una provincia minera hace muchísimos años porque río negro tiene minería lo que se llama tercera categoría que todos conocemos lo que está queriendo instalar el gobierno es una minería que se llama de primera categoría que es la minería metalífera contaminante esa es la que nosotros decimos que es absolutamente un mal para la provincia y esa es la que decimos no solamente que no se debe llevar adelante por cuestiones ambientales sino porque se están digamos robando sin que quede nada nuestros bienes comunes de la naturaleza esto está siendo muy muy fuerte son muy grandes las cifras que se va a llevar esta empresa sin dejar nada absolutamente nada en la provincia si uno obviara la cuestión ambiental que nosotros por supuesto la ponemos en el primer lugar pero por un momento hicieron paréntesis y fuera la cuestión económica realmente esto no es un mal negocio es un pésimo negocio para toda la población de río negro y un poco esto viene que mencionas viene a derribar el discurso que se está teniendo no ante una situación económica muy crítica no una necesidad de trabajo muy grande en toda la provincia y en la línea sur y bueno una necesidad de progreso y de poder salir adelante totalmente totalmente uno uno comprende a todas las poblaciones que viven y digamos y enseguida frente a la promesa de trabajo digamos y en la situación que estamos viviendo piensan que ese emprendimiento puede puede ser salvador lo que pasa y seguramente es muy difícil a veces explicarlo porque estamos hablando de lo que sufren muchísimos rionegrinos y rionegrinas es que en realidad esto no va a solucionar absolutamente nada digamos sino que aparte va a destruir las economías digamos que subsisten a partir del territorio que subsisten a partir de la agricultura que subsisten a partir de la ganadería entonces quizás haya un primer momento donde hay una muy pequeñísima creación de trabajo que no es el trabajo petrolero ni es el trabajo minero que están pensando la población sino que es es un trabajo de construcción pero ese trabajo desaparece rápidamente y las empresas son las que traen personal de afuera digamos que es la que gana los grandes sueldos y que una vez que termina este proyecto que la empresa misma dice no va a durar más de cinco años se van y dejan los desechos y dejan los desastres bueno pedro queremos agradecerle mucho por estos minutos imagino que en las próximas horas estarán bueno a la expectativa de que sucede con este pedido y si no bueno se trasladarán hasta hasta allí para poder desarrollar estas actividades que recién mencionaba exacto exacto sí y yo quiero agradecerte el espacio porque como decíamos al principio la verdad que son muy pocos los espacios que están dando a las asambleas que están dando a la iglesia que también se opuso por ejemplo la el sindicato unter que salió a ponerse un montón de sectores hay muy pocos espacios para poder hablar así que agradecemos de agradezco yo en este caso desde las asambleas del currulo fue el espacio que nos han dado bueno muchísimas gracias y estaremos en contacto bueno muchas gracias hasta luego bueno ahí charlamos con pedro pérez integrante de las asambleas del currulo fue allí de fiskemenuco bueno contando sobre este este pedido de nulidad que están realizando a la audiencia pública que se desarrollaría en principio el próximo el viernes el 30 de agosto no para intentar buscar la licencia social que está haciendo el gobierno provincial para poder llevar adelante este proyecto mega minero así denominado calcatrao vamos a continuar hablando por supuesto los próximos días de este tema y bueno ver finalmente qué es lo que sucede este próximo 30 de agosto llegó el momento de compartir un corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más miércoles 21 horas música urbana historias del trap rap cumbia reggaeton